Tras 50 años de negociaciones en que los dirigentes laborales y la empresa minera Anglo American llegaban a acuerdos en la negociación colectiva, más de 600 trabajadores de los sindicatos número 2 y 3 de la División de Soldado de Nogales iniciaron una huelga legal indefinida. Como primera medida de presión, la empresa mantiene paralizadas las obras de extracción de cobre, mientras los trabajadores se están manifestando en el acceso a las faenas. La huelga es indefinida y esperamos que la compañía tenga la sensibilidad que entienda el llamado social de los trabajadores, porque creemos que las condiciones hoy día para llegar a un acuerdo están, de hecho en la Dirección del Trabajo de Valparaíso, así lo acordamos. Nosotros hemos flexibilizado en un 95% nuestras solicitudes, pero la compañía ha hecho caso omiso y se ha mantenido dura y firme y ella lo ha dicho, prefiere asumir los costos de la operación antes de darle los beneficios a los trabajadores. Nuestra posición es indiclinable hasta que la empresa nuevamente nos llame a conversar, que esperamos sea dentro de la próxima semana, mantener esta huelga. Como lo dijo justamente Jaime Muñoz, no estamos buscando más allá de lo que la empresa no puede dar en dinero. Esta huelga va por una cosa de dignidad de los trabajadores que por muchos años se han sentido pisoteados por esta empresa. Una huelga legal que también cuenta con el apoyo de algunas autoridades de Nogales, considerando que la mayoría de los trabajadores son de la comuna. Los trabajadores de soldados son parte de la comuna y yo estoy apoyando a los trabajadores por un tema propio. Yo soy nacido, criado en El Melón, soy hijo de mineros, soy un hijo más de la comuna y me interesa que los trabajadores que viven en la comuna y que trabajan también acá en el soldado estén bien y tengan una lucha por sus derechos dignas. Donde ellos lo que están solicitando es dignidad, va más allá del tema económico como lo han manifestado ellos mismos, se busca la dignidad de los trabajadores. Son las condiciones que ellos trabajen en buenas condiciones. De acuerdo a lo señalado por los dirigentes sindicales, los tres puntos en conflicto son el bono de término de conflicto, la ampliación por parte de la empresa del plazo de la próxima negociación colectiva y un ofrecimiento de adelantar dinero los que luego serán descontados de las remuneraciones mensuales de los trabajadores. ¡Gracias!